¡Buenas! ¿Cómo están? Como quizá saben o quizá verán, si entran a mi canal o cliquean acá abajo, llegué a los 100.000 suscriptores, así que les requiero agradecer a todos y todas las que se suscribieron y estuvieron viendo los videos y bancando el canal. Estoy súper contento, pasó muy poco tiempo, en enero abrí el canal y empecé a subir algunos videos y tuvo muy buena recepción y repercusión, así que gracias infinitas. Y también quería compartir este momento con ustedes porque me llegó la placa de los 100.000 suscriptores que por empezar ya me sorprendió bastante lo gigante que es. Es un tremendo cuadrado. Te voy a bajar un poquito el micrófono. Ahí está, ahí pueden ver mejor. Yo pensé que era más chiquita, así que nada, la quiero abrir acá con ustedes. No quería abrirla sin compartir este momento con ustedes que tienen la culpa de que haya llegado esto acá. Tengo una tijerita que me va a ayudar. Me parece muy loco que entreguen esta tremenda placa, la envíen a cualquier país. Va, no sé si a cualquier país, pero bueno, por lo menos la están enviando a Argentina desde Estados Unidos, lo cual es bastante loco que llega hasta acá. Ahí está. Y el packaging es súper elegante, súper fancy. Ahí salió una punta. A ver, abro acá. Ahí ya casi estamos. También que lo envuelvan muy bien porque ahí no se rompa, para que no pase nada en el trayecto. Acá la aduana es complicada. En Argentina no es fácil entrar cosas. Oh, ahí sale, ya sale, ya sale. ¡Uh! Le voy a sacar el plastiquito para que se vea perfecto cómo está. Ah, es muy cheta, es muy cheta. No sé si todos entienden el concepto cheta, pero es muy cheta. Muy fancy, muy elegante, muy increíble. A ver. Es espejada, así que pueden ver mi escritorio. Tengo que sacar un poco la luz para que no refleje tanto. A ver. Nada, está súper linda, la verdad. Y no sé dónde ponerla. Está medio difícil acá porque la pared que tengo atrás es un armario, básicamente. Así que es como que no es muy fácil enganchar cosas ahí, pero no sé, espero sugerencias. Porque estaría bueno que se vean los videos, va, no sé. Quizás es una boludez. Parece cursi y es medio cliché, pero me están dando un premio por 100.000 personas que son ustedes, básicamente. Así que también el premio es suyo. Bueno, me tengo que ir que me voy para Santa Fe, a la FMS. Vamos a estar analizando esa FMS, que es ahora mañana. Así que espero que la disfruten por streaming. Y nos estamos viendo en estos días con los próximos análisis. ¡Adiós! ¡Gracias!